Che, que fuerza que tienen estos temas, me gusta, eh, una polenta bárbara tienen, una polenta bárbara. ¿Ya tienen algún videoclip de esto o ya tienen algo proyectado para el laboratorio? No, tengo pensado hacer, si algo vamos a hacer siempre de los discos, saco un par de temas o uno, lo que sea, y hay un videoclip, así que alguna idea, no sé si va a ser como el video de los, eran los locos de amor, pero algo, algo voy a hacer, si hay un video, uno de dos, o es una filmación en vivo, porque por ejemplo en el disco anterior hay videoclip, pero son recitales en vivo. Pero si es videoclip, pero en vivo algo raro tiene que ser algo, de alguna manera vamos a llamar la atención, no vamos a hacer el clásico videoclip y la bandita tocando con el fondo y la chica bailando, no, no, no. Algo te voy a sorprender. Bien, decime cómo son las redes sociales oficiales de ustedes para que la gente pueda ubicarlo, porque siempre cuando empezamos a buscar un artista saltan un montón de opciones, pero ¿cuáles son las oficiales? Bueno, mirá, la fanpage, Facebook oficial, ponen los redes del cuarteto, le van a saltar un montón, obviamente como decís vos, pero la oficial se van a dar cuenta que es la que tiene mayor cantidad de seguidores y tiene la foto del disco de perfil. Ese es el Facebook oficial, la fanpage. En el Instagram buscan los redes del cuarteto oficial, y hay una web oficial, la página oficial es www.losreyesdelcuarteto.com ahí encuentran toda la historia, discografía, fotos, la cartelera de los fines de semana también. Bien, algo bueno que me gustó de la fanpage de ustedes, que de ahí puede sacar unos links de descarga, que incluso yo ya me había descargado provisivamente las canciones, y que está bueno, ¿no? Porque muchas veces cuando buscamos el material del artista, sin lugar a dudas la música no es gratis, tiene un costo, digo, pero bueno, qué bueno que le puedan regalar a la gente algunas canciones con las que se pueda laburar, y decir, bueno, listo, esto lo podemos pasar, lo podemos trabajar, eso está buenísimo. Lo digo yo como, en este caso, como un comunicador social, ¿no? También están los chicos que laburan de DJ, que les viene bárbaro ese tipo de material, porque es de primera mano y con muy buena calidad. Sí, sí, es cierto eso. Igual en el Ares, por ahí, se puede encontrar algo, lo que pasa es que hay que saber cómo buscarlo. No, al ser de lo que voy yo, es el tema de conseguir un material de buena calidad. Por ejemplo, de alguna manera me lo puedo llegar a rescatar, pero bueno, a como Zaira, pero en esta manera usted... No, ahí está bien suficientemente, ahí creo que, no me acuerdo, pero de cada disco tenés tres o cuatro temas que vos podés bajar gratis ahí, sin costo, sin nada. Bien, bien ahí. Che, me cuentan un poquito la canción que hicieron con Damián Córdoba, cómo surgió esta idea de hacer un laburo en conjunto. Bueno, supuestamente, por lo que he escuchado en el show, porque, viste, porque yo canto nada más, pero bueno, te cuento más o menos que hace bastante tiempo, los Reyes del Cuarteto y Grillo, quería invitar a Damián Córdoba. Como se da la casualidad de que Damián Córdoba está grabando en los estudios PIR, allá en la provincia, en la ciudad de Córdoba, al lado del estudio donde están grabando los Reyes, y se da la coincidencia de que el tema, que es quién más que tú, tiene más o menos una onda similar a lo que hace Damián Córdoba, fue invitado y, bueno, así que Damián dijo que sí, así que, bueno, se logra ese tema que ha quedado muy, pero muy lindo, que canta con Franco, ¿no? Es el otro cantante. Bien, bien, che, qué bueno, ¿no? La verdad que una coincidencia bárbara. Aparte también la predisposición del artista, de Damián, en este caso, en acceder a querer hacer un tema con los Reyes. Bien, viene ahí, viene ahí, me gusta, me gusta eso. Bien, vamos a hacer una más, hagamos una más. Vamos a hacer una más. Pará, 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 que yo lo quiero firmar de entradita, porque el otro me perdí la primera parte. Diego, si usted quiere preguntar algo, levante la mano, como si estaría en el colegio, ¿no? Lo tengo muy enganchado, diga, Diego. Sí, no, no, aparte está buscando los temas, lo veo muy entretenido. Bien, bueno, ¿cómo le está pasando, Grillo? Perfecto, estoy mirando las pizzas. Peche, ¿a qué hora se mandaron para Buenos Aires? Venimos, arrancamos a las... Estamos a la... Sí, salimos a las cinco y media de junín, llegamos relativamente rápido, porque estaba, bueno, estaba libre la ruta, y yo no soy de andar muy despacio, que digamos, así que... A las ocho de la mañana estábamos en... Nos gozó ese paz. Bueno, entonces la próxima tengo que, más que invitarlos a almorzar, a desayunar. Bien, bien, bueno, vamos con una más a ver qué podemos hacer. No me hagas elegir. Haceme la paz, sí. ¿Querés escuchar o querés hacerlo cantar de nuevo? Sí, lo querés cantar de vuelta. Bueno, pará, le vamos a hacer... Pará. Pará que pongo los lentes, porque yo no veo... Aprovechamos antes que lo ruinen todas las redes, viste, ya... Vamos a hacerle cantar esta que está dedicada para todos los gobernados, para todos los hombres que tienen, la mujer lo tiene cortito. ¿Se conoce los cuantos? Sí. Hay un tema que se llama... Pará que lo encuentren. Acá está, sin comerla, ni beberla. ¿Y qué es eso? El quinto, sin comerla, ni beberla. Este en el medio también tiene un fragmento de otro tango, del choclo, mirá. La gente que por aquí tiene más de 40 y conoce tango, me gusta fusionar los estilos. Pero, sin comerla, ni beberla, la canta Gonzalo. Que te cante la primera parte, la segunda, que salga del disco. Claro, claro, lo que quiera. Lo que quiera. Lo que quiera. Hacemos como el otro. Larga el operador cuando quiera. Música maestro, siempre hay que hacer eso. Tiene el servicio muy pegadizo, te cuento. Lo hago con la tabla. Claro. Pero, pará, si vuelvas a perder al toque, mirá, me quedás. No te pierdas nada, locutoros. Mirá, si este día te debes sacar, pero tiene una voz impresionante, le gusta cantar. Le gusta, ahí va. Vivo desde que la vi, tan pendiente de su vida. Tengo todo lo que quiere, hago todo lo que piba. Es la dueña de mi ser, es una mujer tan bella. Eso es todo para mí, yo soy todo para ella. Pero si hay algún problema y el amor se va a rejirar. Es probable que se esté en el centro de la vida. Porque a veces sale caro, él es tan enamorado. Y si están los platos rotos, de seguro yo los pago. Me voy a comerla ni beberla, suyo pa' la mi boda. Soí viene el otro, dice si está bacito. No me olvida lo que pago. Ayá, sakabevito. Me voy a comerlaь, con eso de makan, Condeneally le llega como lo can. Me voy a comerla, mi bebenla hay sujos pa', la mi boda. Sé que mi mente él dirá, pero le digo que sí. Me voy a comerla y beberla, sujos pa', la mi boda. Yo voy a dar todo lo que venga, porque no quiero perderla ¡Hala! ¡Como me tiene el corcito de compañeros! ¡Los rites! Vivo desde que la vi, tan pendiente de su vida Tengo todo lo que quiere, hago todo lo que pida Es la dueña de mi ser, es una mujer tan bella Eso es todo para mí, yo soy todo para ella Gracias por ver el video